Y por ejemplo, de las cosas de Moria y eso, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo se van enterando ustedes de lo que va pasando? Hay distintas fuentes. ¿La gente llama? ¿Hay civiles que llaman así para el caballero de derecho viejo o no? No, no muchos. O sea, ¿cómo son las fuentes? No, las fuentes pueden ser alguna vez desde un portero del canal hasta alguien que los vio en determinada situación. Pero esos son alguienes, son alguienes que tienen ustedes, que andan por la vida viéndose y pecan a alguien. No, tenemos un grupo de informantes, pero también nosotros hacemos lo que llamamos una barrida periodística entre gente conocida que nosotros tenemos y bueno, de ahí vamos desentrañando algunas cosas. O sea, por ejemplo, el sistema sería así. Dicen que Rosín y Lorena Cericioli se miraron sugestivamente durante una comida de sábado, suponete. La voz te llega a ese chimento y ¿qué hacen? Seguimiento a Rosín y seguimiento a Lorena. Te das un abrazo y me felicitás para toda la vida. Primero no lo puede creer. Pero ese sería el mecanismo, entonces. Sí, por eso sería así. Cuando aparece una ondita que te parece que hay que seguir. Sí, además en este caso, por lo menos nosotros siempre tratamos de llamar a los protagonistas, ir directamente a la fuente. Ahora, exacto. En el caso de Mori va a dar a la separación. La propia Mori le llamó la atención que nosotros la llamamos para preguntarle esto. Bueno, pero tuvo un motivo. Ella hacía una semana que estaba viviendo en un hotel. Entonces, si vos te vas de tu casa y te vas a vivir en un hotel, por dos razones. O estás en remodelación de tu casa o tuviste problemas con tu pareja. Es una fácil deducción esto. Y hoy que llaman del hotel, llámalo. Adivina quién tengo alojado acá. Si decís el nombre del hotel, yo te digo quién tengo alojado. Milagros de la publicidad. De la... Milagros de la publicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina